¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a España en América TV, hoy vamos a preparar una deliciosa ensaladilla rusa Así que vamos a empezar, pero antes no olvidéis de suscribiros en mi canal aquí abajo donde aparece el botoncito Nada, empecemos, vamos a necesitar para esta receta 250 gramos de patata, 50 gramos de zanahoria, 90 gramos de judías verdes Luego vamos a necesitar igual 20 gramos de aceitunas, 15 gramos de pepinillo, 2 huevos hervidos o huevos duros 40 gramos de cebolla finamente picado, lo he puesto en agua para quitarle ese sabor picante que a veces nos deja la cebolla Así que si os parece bien, pues aquí ya tenéis el truco para quitar ese picor Vamos a necesitar también 60 gramos de atún claro en aceite de oliva o el atún que vosotros prefiráis Luego 250 gramos de mayonesa, esto puede ser al gusto, así que podéis poner la cantidad que os apetezca o que os guste más Nada, vamos a empezar, vamos a quitar esto por aquí y vamos a hervir nuestra verdura Yo lo hago en la olla express porque me parece muy fácil y rápido, así que vosotros si os gusta también podéis hacerlo Como veis estoy poniendo ahora mismo agua caliente para que el proceso de cocción sea más rápido Y ahora vamos a poner toda la verdura, ya la veis, y vamos a tapar nuestra olla express Yo lo pondré al fuego máximo, que en mi caso es el número 6, así que nada Lo dejamos aquí hirviendo hasta que esté listo, unos 5 minutos a partir de que empiece a soltar vapor Como veis ya se ha terminado de hacer la verdura en la olla express Que me gusta mucho porque queda esta textura siempre, la verdura bastante entera y se hace muy rápido Así que nada, ya la tenemos lista y vamos a empezar a armar nuestra jaladilla rusa Como veis también ya he cortado el huevo duro, mirad que se me ha caído un poco He escurrido un poco el aceite, el aceite del atún no se lo he quitado completamente todo, un poco nada más Y nada, la cebolla ya está lista, así que nada más será de agregar Así que vamos a ir agregando ingredientes a nuestro bol Agregamos las aceitunas y el pepinito Agregamos el atún Agregamos también el huevo duro Ya veis y agregamos también un poco de yema No la agreguéis toda esto para decorar un poco la ensaladilla al final Que igual no es necesario porque le podéis poner un poquito de perejil y se va a ver igual de apetito Nada, y por último agregamos la cebolla Quitándole un poco el agua Como veis Y vamos agregando la cebolla Y ahora vamos a colocarle la mayonesa La cantidad que a vosotros os apetezca más Yo voy a usar 250 gramos Ahora creo que habré agregado 200 gramos Ya veremos si le pongo un poco más Y vamos a ponerle sal Así que podéis salpimentar Si queréis podéis agregarle pimienta Pero en mi caso pues no lo haré Porque no me parece que pegue mucho con esto Así que nada, lo suyo es ir mezclándolo todo Si os fijáis bien, con la cuchara lo vais mezclando Va quedando aquí nuestra ensaladilla rusa Ya prácticamente hecha y lista para servir Si os fijáis, me parece que no necesita más mayonesa Así que no se lo pondré Pero sí que probaré un poco el sabor que tiene Y efectivamente está buenísima Así que voy a agregar un poquito más de sal Porque no le eché cuando herví la verdura en la olla express Voy a remover un poco más Y creo que sí que le voy a poner un poco más de mayonesa Porque siento que le hace falta Así que creo que ahora sí que ya le he puesto los 250 gramos Si nada Aquí está Y nada Ya tenemos nuestra ensaladilla rusa Preparada Como veréis ya tenemos lista la ensaladilla rusa Y ahora vamos a proceder a emplatar Yo lo voy a hacer así con este molde que me he hecho con papel de plata Y nada Vamos a agregarlo Poco a poco Como veis ya va tomando forma Vamos dándole forma a la presentación de la ensaladilla Y que si lo queréis solamente como un entrante Pues esta presentación ya os vale perfectamente Si no entonces si es un plato único es diferente Y nada Vamos a dejarlo 5 minutos Ahora vamos a desmoldar Como veis ya nos ha quedado Perfecto Vamos a agregar un poco de huevo duro La yema que nos ha quedado Y vamos a ponerle unas poquitas de perejil Y ya lo tenéis Listo Si os fijáis tiene una presentación muy deliciosa Así que nada Os agradezco mucho por haber visto esta receta Que es muy fácil y rápida de preparar Y os invito a suscribiros a mi canal Y os espero la próxima semana aquí en España en América TV Un beso a todos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!